Hace ya dos meses que dejaron su hogar por culpa de la guerra. Todos estos desplazados albergados en este edificio público en Tiflis, ahora pueden volver a sus pueblos, a la región de Gori. Por un lado sienten alivio por la partida de los rusos. No obstante, la inmensa mayoría están preocupados por el estado en que encontrarán sus casas y sus cosechas. Saben que hubo muchos robos en los pueblos fronterizos de Osetia del Sur. Creo que mi casa está intacta, pero tengo miedo de las minas. Por el momento voy a quedarme en mi casa y en mi jardín. No voy a salir hasta que no terminen de sacar todas las minas. Zaira también está a punto de irse. Algunos cartones, muebles, va preparada para lo peor. En su pueblo, Kibiabi, muchas casas fueron bombardeadas o quemadas. Nos pidieron que nos fuéramos, nos forzaron a irnos. Yo me habría quedado un mes más porque pienso que mi casa necesita reparaciones y verdaderamente no sé cómo lo voy a conseguir. Para la familia de Nino es un alivio. Acaban de llegar a su casa en Ditsi, a pocos kilómetros de la frontera de Osetia del Sur. Todo está prácticamente intacto. Emocionados, se reencuentran con los vecinos que volvieron el 9 de octubre, al día siguiente de la retirada rusa. Teníamos tanto miedo de volver a causa de los rusos. Estamos realmente felices de estar aquí. Ahora solo esperamos una cosa, poder quedarnos. Pero hay otros varios de miles de desplazados georgianos que no tendrán la misma suerte. Sus casas se encuentran en Abjasia o en Osetia del Sur, regiones que ya no son controladas por Georgia. ¿Qué Piedad? Gracias por ver el video.